Aunque la cárcel judicial de Valledupar siempre ha sido noticia por hacinamientos de hasta el 300%, el más reciente reporte entregado por el penal a RPT Noticias dejó en evidencia que son más los presos que están en sus casas que los que están allí internados. Hemos solicitado aumento de personal porque necesitamos tener más dragoneantes y esas cosas, pero eso es a nivel nacional, eso no es Valledupar solo, no es la cárcel judicial solamente. A este jueves 21 de enero, 1.803 reclusos disfrutan del beneficio de atención domiciliaria o bien sea casa por cárcel, mientras que 1.313 están recluidos en el establecimiento que tiene capacidad real para 256. El hacinamiento es total, el hacinamiento como en todas las cárceles del país, estamos hacinados, pues van saliendo y le pedimos también a los juzgados que hay personas que ya están con los términos vencidos y todas esas cosas y se manda la documentación para que el interno salga, para que se le pueda dar la libertad y todo es no, 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 no. Según la directora de la cárcel judicial, Elilda Vázquez Oñate, es preocupante la falta del control al grueso número de reclusos que están allí en sus casas, debido a que el Instituto Penitenciario y Carcelario Imped solo cuenta con dos dragoneantes para realizar las visitas. Es muy difícil garantizar que no estén en la calle porque el Imped tiene, nosotros contamos con dos dragoneantes que son los que hacen las visitas domiciliarias y para 1.803 internos no es tan fácil poderlos visitar todos los días. A esto se suma el hecho de que los uniformados deben encargarse de otras labores como el traslado de nuevos reos a sus viviendas. No conforme con ello, varios de los presos que cuentan con este beneficio no residen en Valle de Upar, sino en otros municipios del Cesar. Porque aquí hay otras, los domiciliarios están ocupados también en llevar los domiciliarios que piden los juzgados, en citarlos, en llevarlos y llevar las otras domiciliarias a diferentes partes de donde mandan los demás juzgados a las domiciliarias. En junio 2015, Repete Noticias realizó un informe sobre la burla de los presos con domiciliaria a los controles del Imped a partir de la captura de dos hombres que gozaban del beneficio de casa por cárcel y fueron sorprendidos cuando atracaban en una surcusal del Banco Occidente en Valle de Upar. En estos días tuvimos un caso el viernes, tuvimos un caso que un domiciliario estaba tomando en una cantina, lo hirieron y después llegó al hospital. Y en el hospital tuvimos conocimiento porque allá habían dragoneantes nuestros, que había una interna en el hospital, el dragoneante lo conoció y vino y pasó el informe. De esta manera los constantes beneficios de la denominada detención domiciliaria que otorgan los jueces a personas investigadas o condenadas por actividades delictivas como hurto, tráfico o consumo de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego desmoraliza la labor de la policía y la fiscalía en el Cesar, toda vez que la mayoría de los reclusos interpreta la cárcel por cárcel como sinónimo de libertad.